De cara a la gente, el alcalde de Benito Juárez, Guillermo Paredes Hebreros, rindió su tercer y último informe de gobierno. Destacó los avances de Villajuares en materia de transparencia, resultados palpables con las obras a beneficio de los ciudadanos, además de la obra y la inversión que caracterizaron la gestión del presidente municipal de Benito Juárez. Dijo que fue un ejercicio de rendición de cuentas de cara a la comunidad, sus logros y aciertos, obras y acciones para la sociedad, y declaró que en Villajuares se hace política de calidad. Como nunca antes, con el decidido respaldo del gobierno federal, hoy son una realidad obras en pavimentación sin precedentes en la historia de nuestro municipio. Por cierto, les comparto que hace escasos días arrancamos un ambicioso programa de bacheo en respuesta con hechos al viejo y sentido anhelo de muchos vecinos que desde hace tiempo demandaban las obras y los trabajos, trabajos que hoy puedo decirlo con satisfacción ya se inician. Apoyó al sector educativo y llevó obras a las comunidades. Al ámbito deportivo y cultural, Guillermo Paredes informó que no hubo lugar para la lucha estéril, siempre trabajó a favor de los demás. Su gobierno trabajó siempre por el bienestar de los ciudadanos. Este gobierno trabajó por la seguridad pública, por la tranquilidad, por la paz y el progreso armónico de todos los vintocuarenses. Con estricto apego a la ley, sin más límite que el que establece los ordenamientos legales y sin más compromiso de conducirnos siempre al apego al Estado de Derecho. Tratando siempre de proteger la integridad de las familias de bien de esta tierra. El alcalde saliente, Guillermo Paredes Hebreros, agradeció a las personas que le brindaron aliento a su familia, su esposa Cukis, a sus hijos por atender y comprender su gestión de tres años como presidente municipal de Villa Juárez. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.